Me gusta que el cine argentino haga películas de género, me encanta. Como se, ya saben mi estilo, me encantan las películas románticas, me encantan las comedas románticas y esta parece que está buenísima, no veo la hora que se estrene. Además me gusta cuando las comedas se construyen sobre una idea, sobre un cuento propio y en este caso, y en este caso, se construyen sobre la leyenda del hilo rojo, con la idea de que todos estamos conectados con alguien. Dice la leyenda, el hilo se acorta, el hilo se alarga, pero al final, esa era tu persona. Y me gustaría saber, bueno, mientras haces la película, ¿no? ¿Cómo la habrán vivido ellos? ¿Qué piensan sobre ese asunto? Nada menos que los invitados que estamos por recibir, vienen los tres protagonistas y la directora. Qué bueno. Nosotros los recibimos con lo primero que encontramos, visto lo que es la mesa. Llega a Morfi. Eugenia Lachina Suárez, Benjamín Vicuña, Guillermina Valdés y Daniela Bocci. ¡Bienvenidos a Morfi! ¿Qué haces, ahorita? Bien, bien. Gracias por venir. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día. Qué divinos están todos, ¿cómo te va? Un placer. Qué lindo que estén acá, gracias por venir. Vengan por acá, si se los veo un poquitito. Es un poquitito tan precioso, ¿verdad? ¡Qué lindo está! ¡Qué rico! ¡Mirá, mirá, mirá! Nos vamos a sentar un rato ahí. ¿Quién recibe viviendo? Obviamente que es una mesa inspirada en la peli y dedicada a usted. Por supuesto. La verdad es que le llevó muchísimo trabajo porque quisimos hacer todo el tiempo como un ovillo de caramelo. Todo es comestible. Lo vemos. ¿Ah, sí? Todo es comestible. Con tu laburo bárbaro creo que se rompieron dos o tres hasta que logramos este. Sí, sí, el postre. Claro, y me gustaría que alguno nos cuente cuál es la idea del hilo rojo. ¿Por qué está este ovillo que saca un hilito para acá y un hilito para allá y una de las personas? La idea del hilo rojo es una leyenda japonesa, también, digo, está representada en varias culturas. China, y la idea es un proverbio que es que las personas... También existe en el universo árabe, pero no la sé tanto, así que mejor no me voy a meter en eso. No, ¿cuál es el qué? Si estamos viviendo noche, no te voy a... Así que digo, voy a seguir con los japoneses. Es que si vos estás predestinado a alguien, no importa el tiempo ni el lugar, siempre te vas a encontrar. No, hay su idea que se puede tensar o enredar, pero nunca se puede romper. Y eso mismo, que puede ser algo muy positivo, también puede ser una sentencia. Claro, o sea que te toca esa persona y te toca esa persona y vas transitando por la vida sin encontrar a la que en teoría te está esperando. Algo parecido a lo que cuando yo era chico llamaban las almas gemelas. ¿China, para vos es así? Yo creo bastante. Yo, de hecho, tengo un tatuaje que es Maktou, que significa lo escrito, escrito está en árabe. No, muéstralo. No, está muy abajo, así que lo van a... Muéstrame, lo dice. En la película. ¿Dónde está? No muestres, ¿dónde está? Acá. Pero la tenemos que poner en bolas, chicos. No creo que ninguno quiera que pongamos en bolas a la tina. Perdón, pero por favor. No, está en la peli, está en la peli. Planteado así de ningún modo, pero estudiando la leyenda de Hilo Rojo, con Benjamín que habilita, por ahí, ¿o no? Después no, él lo puso. Yo no tengo ningún problema. Lo corre, mirá cómo lo corre. Dios mío. Mirá cómo lo corre. ¿Vos vas a hacer una cosa? Debatimos sobre el asunto y en la mesa. Hilo Rojo lo conversamos. Guishermina, gracias por venir. La película se llama El Hilo Rojo. Se estrena este jueves, ¿no? Este jueves. El jueves 19 de mayo. Está buenísimo, es una gran comedia romántica. Y me gustaría, Guishermina, que me cuentes, en si ya voy a los chicos, qué fue lo primero que pensaste sobre tu vida cuando leíste el guión. Vamos a hacer mejor. Contame la historia primero y después contame lo que pensaste. ¿Mi historia dentro de la película? Sí, contame la historia. Bueno, Laura es una fotógrafa muy apasionada con lo que hace y con su familia, sobre todo. Y confía plenamente en esta historia que tienen juntos hasta que sucede algo. Lo que me pasó es nada, ver que muchas veces en la vida es en el momento que estamos, lo que queremos ver, lo que podemos ver. Creo que se puede relacionar mucho con eso. O sea, vos sos una esposa que confía en esa pareja que tiene y que no se la va a venir ni de casualidad. No, no, no. Y a propósito de eso, decís que lo interesante es saber qué podemos ver y qué no podemos ver, pensando en tu personaje. Sí, creo que la diferencia. Yo soy bastante desconfiada. Laura es muy segura de sí misma. Sí, de sí misma. Guillermina no es así. Es como más... ¿Estás desconfiada, ché? Muy. ¿Y celosa? Ay, la amo. Sí, también, re celosa. Laura no es así. Laura cree que su pareja y el mundo que ella construye con Manuel es verdadero y ella pone tanto y cree tanto y defiende esa postura que jamás imaginaría una cosa así. De hecho, cuando lo percibe, porque es muy intuitiva también, hay algo ahí que inevitablemente se rompe. Pero, bueno, comparándolo, Guillermina está mucho más alerta que Laura. ¿Sabés qué? No te imaginaba así. La conozco muy poco, igual, la Clara. No es que... Ay, me engañó. No la conozco casi. Pero no la... Te imaginaba mucho más segura. A ver, celosa el punto. ¿Controlamos un teléfono o nos frenamos? No, no, no. ¿Tanto o no? No, no frenamos, es el mundo de otra persona. Pero Laura tiene una seguridad que yo no tengo y tiene una confianza en el hombre con el que está, que yo, en general, en mi vida, salvando con quien estuve en cada momento, no tengo porque siempre la inseguridad tiene que ver con uno, no con el otro, ¿no? Y no tengo la seguridad que Laura tiene. Ella cree que porque construyó lo que construyó y porque es quien es y apuesta lo que apuesta, eso es verdadero y eso vale. Por eso, cuando se entera, toma la decisión que toma porque tiene que ver con lo que ella dio y lo que siente que es justo. El marido, en la ficción, es el señor... Manuel. 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 Y Manuel, a su vez, sabe más de la historia, porque Manuel es el que se cruza una vez en la vida con la china. Mira, en este caso yo mezclo personajes, actores, luego todo el tiempo con la león y se enojan. Es un quilombo eso. Es un quilombo eso, pero... No lo hagamos, no lo hagamos, vamos a inventar. Hago un resumen de la historia, pero... ¿El personaje de la china se llama? Abril. Abril. Ay, qué lindo nombre. Qué bonito nombre. Vos tenés más información que ella, el personaje tuyo, porque ya se cruzó una vez en la vida, ¿no? La película arranca en un aeropuerto, que ya son lugares evocadores, son lugares curiosos, y está este personaje que le tiene terror a los aviones, entonces está con una situación de tensión y se cruza en el free shop con ella, que es azafata, y prácticamente tiene un amor a primera vista, porque existen esas cosas también. Y luego tienen una conversación en el avión, en el aire, que también es muy bonita, porque ahí se da algo, se revela algo, un misterio, y eso es interrumpido por el destino, destino cruel. Ella arma su vida por su lado, yo por el mío, y luego después de siete, ocho años nos reencontramos en Cartagena, India, un lugar más o menos, ¿viste? Claro, es la historia de un tipo que se cruza con una azafata como ella, que tiene una esposa así, y que además todo ocurre en Cartagena, está bien, es lindo. Claro, pero ahí es donde, de alguna manera, la película arranca con ese conflicto, ¿verdad? De dos personas que se conocieron, que tienen la duda de qué hubiese pasado si a ese primer encuentro le daban rienda suelta, si construían algo, a eso que les pasó, a ese hilo rojo, y que fue más que un amor a primera vista, hay que ver la película. Bueno, no. No, no, digo no, pero es cuando pasan esas cosas, yo sé que la gente en su casa entiende lo que estamos hablando, porque el amor es tan universal, tan accesible, todos hemos sentido amor, ¿verdad? Todos en algún momento hemos vivido esa experiencia, y esta película plantea esas dudas, esos conflictos de personas que de alguna manera quedan colgados, quedan amarrados eternamente, y es muy difícil, porque se vuelven a encontrar, ¿qué me miras así? ¡Vaya! Está hablando muy bien. No, que me peguen a mí, porque de repente empiezo a contar toda la película y no hay nadie. Es el spoiler número uno. Lo miraba fuerte por eso, ¿te habías miedo de contar además? Sí, sí, tengo que ver, entonces llega al final. Es que finalmente son estos cuatro protagonistas, porque es mi pareja, que es el personaje Guillermina, que es Laura, nuestra hija, Abril, que está con Rady, que es un músico, un rockero, una persona famosa, entonces está metido también en el mundo de la fama o del éxito, versus este tipo que es más tranqui, de anteojo, él mismo se asume como un poco timido, nerd, entonces están estos cuatro protagonistas que se van cruzando y esta historia de amor inevitable cuando saben que se van a dar un palo y que de alguna manera van a ver heridos, pero es inevitable, entonces es ahí como van dosificando sus culpas. Eso es interesante. Y decíate, dos preguntas sobre el personaje, ese varón que protagoniza esa comedia romántica. Sí. Ah, de entrada se da cuenta que, vamos a decirlo en francés, porque es un idioma que maneja mucha gente, que no es, o sea, de entrada se da cuenta que no es calentura, sino que es otra cosa lo que le pasa con esa safata, ¿es así? ¿Se lo siente distinto de entrada? Sí. ¿Manuel? Sí, yo creo, bueno, la construcción de Manuel es un personaje, es un enólogo chileno, es una persona que, sobre todo siete años antes, es muy inocente, muy transparente, y lo que vive, lo vive por primera vez en su vida, con esa intensidad, y ella también, y en el avión, y lo que sucede, lo que se genera, pero sí, incluso en la película nos hacemos cargo de eso mismo que tú planteas, es decir, ellos mismos dicen, a ver, nos estamos jugando nuestros matrimonios, nuestra vida, por una calentura, sí, ¿qué pasó? Fue un beso, pero también está la intuición y el instinto de saber que fue mucho más que eso, y de repente, y es ahí, esa duda es la que se plantea, que yo creo que es la que nos sucede, lo que le pasa a muchas personas, ¿verdad? Que cuando esas personas que dicen, por ahí se acuerdan de esa novia de la secundaria, dicen, y si era ella, como que no sé, bueno, nadie es el dueño del destino, no está escrito, pero un poco esta película plantea esas clásicas dudas que finalmente son muy románticas, es una película infinitamente romántica, que estoy seguro que la gente la va a vibrar, va a vivir, bueno, se empatiza muy fácil con la película, como decimos, ¿verdad? ¿Algún personaje te toca? O sos la mujer, o sos la mujer de Benjamín, o sos el marido de la China, digo, estás representado en los cuatro, porque en la vida siempre estás de un lado demostrador a otro cuando tomás decisiones, incluso cuando no las tomás, y me parece que la película tiene que ver con eso, con la fantasía, digo, y el hilo rojo es esa cuenta pendiente que también te va siguiendo a lo largo de la vida y que tiene que ver si te animás a poner el deseo en acción o no. Quería preguntarte, Benja, un segundito, tu personaje, que bueno, que se cruza con Abril y que le pasa esto y que tiene una relación con Laura, ¿esta relación de matrimonio que tienen encuentra a tu personaje en un momento estable, en donde se siente completo, donde está a gusto, o encuentra a tu personaje en un momento donde dice, ¿qué hago acá? Me siento raro, no estoy enamorado, no me siento atraído por mi mujer. Sí, bueno, es una de las cosas interesantes que como Dani, nuestra directora, vio la película y el conflicto moderno también, contemporáneo, porque muchas veces se cae en la caricatura de instalar ya una pareja desgastada, en crisis, en donde existe, existe, de verdad, la puerta o la oportunidad de que de alguna manera pueda entrar alguien, pero en este caso es una pareja que está bien, está en paz, está tranquila, obviamente que con conflictos personales y de intereses, pero están medio mudándose, están como cambiando de residencia y reaparece este personaje, ¿verdad? Después de siete años y es algo que, como dice la bajada de la película, el amor no se elige, es algo que de alguna manera lo inunda, lo invade y lo sobrepasa también, esta emoción y este amor feroz. Entonces, por lo mismo... También siete años después, justo. Como venía a aparecer. Él se subió a mi avión, disculpame. ¡A mí! ¡A mí! Estaba trabajando y volvió a volar en la misma aerolínea, así que evidentemente estaba buscando. Una de las cosas interesantes es que no se juzgan los personajes. Guillermina el otro día decía, la conferencia es bonito, es una película que no juzga. No hay buenos, malos, víctimas, victimario. No, y es esperanzadora también porque, digo, mi personaje, uno piensa, más allá de lo que suceda, también tiene su hilo rojo y el de Hugo también, ¿no? Porque es la leyenda. Claro. Inevitablemente se está contando una parte de la historia y por eso está bueno, por eso uno no va al cine y dice, no, esta es una guacha, ella es divina, pobrecita, víctima. Claro. Creo que hay algo que no hay moral ahí y está bueno, no hay buenos y malos. Es la historia de vida. Sí, es que en realidad creo que tiene que ver con una fantasía, vos podés estar muy bien con tu pareja y eso, digo, no buscas, a veces el amor se le cruza a otra persona y es la fantasía que vos decís, yo estoy bien. Ahora, si estás bien, ¿qué quiere decir? ¿Que no podés fijarte en otra persona o no puede aparecer otra persona? Digo, puede ser, digo, la fantasía por con que es el paraguas ideológico de la leyenda, es decir, la leyenda es un paraguas ideológico, ¿qué dice? Venís a una película que cree en una cosa, esta película cree que cada uno tiene un hilito que el uno odia, y ahí, bueno, con esa lógica vale todo porque ya está escrito quién es tu amor. Ahora, China. Sí, ¿cómo va? Buen día. Eugenia, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, por invitarme. La pregunta es muy sencilla, vos de verdad, sí, ¿qué pensás de Guilo Rojo? ¿Vos de verdad en el fondo tenés, compartís esta utopía romántica que dice que todo, porque es una utopía en ese sentido, según esta leyenda, todo el mundo tiene alguien que lo espera o alguien que lo ama también, tiene esa cosa positiva. No sé si siempre has dicho, ¿vos qué pensás de Guilo Rojo? Yo creo que sí, que creo en eso y creo en las almas gemelas, no creo en el amor idílico del príncipe azul ni la princesa ni en las cosas que salgan 100% bien y creo que hay crisis que uno puede estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero creo que está la otra persona que es compatible con uno, tiene que ver con la compatibilidad, creo yo, con que cuando la encontrás, sabés que es esa persona sin preguntarte lo que es lo que le pasa al personaje. Abril sabe que es él y él sabe que es ella y dicen, ¿qué hago con todo lo que tengo armado con mi vida? ¿Cómo lo manejo? Porque es lo que dice la película, uno elige de quién enamorarse ni cuándo, es el amor perfecto en el momento equivocado, pero también cuándo es el momento correcto, son un montón de preguntas que te abre la película que decís, claro, y te las preguntás vos inevitablemente, pero creo totalmente en la leyenda de Elirio Rojo. Mirá vos. Y que también hay distintas maneras de amar, ¿no? Activistas. Activistas, sí. Uno, en este caso, el personaje de Manuel ama al personaje de Laura, pero es un tipo de amor y tal vez lo descubre otro amor con otras características, con otra pasión, con otra fortaleza y uno como se va descubriendo en su manera de amar con el correr del tiempo y de los vínculos, ¿no? Es que está buenísimo lo que vos planteás, porque si vos pensás los personajes no se parecen y lo que los atraen son los polos opuestos de esas relaciones, que eso también te pasa a lo largo del tiempo, digo, uno, ¿cómo puedes hacer para funcionar la monogamia? Te tenés que redescubrir, tenés que ir cambiando y también, digo, qué pasa cuando las parejas se establecen y cuando aparece lo opuesto puede ser interesante, también es un peligro y también, digo, las cuentas pendientes dan vuelta alrededor de las relaciones de uno. La pregunta, después del trailer va a tener respuesta, si es una pregunta y después del trailer contesta el que quiera y uno se va a tener a notar. Tienen ese tiempito para pensar qué contestar. Nos podemos comer esta pelotita. Mirá, vos vas a hacer una cosa, no solo esta pelotita se puede comer. Esto se puede comer, ¿eh? Todo, todo, todo. Aunque no lo crean, este carretel es una tortita que se come también. ¿Podemos abrirla mientras tanto, Chantel, para ver de qué se trata? La pregunta es la siguiente. Todos sabemos la vida de ustedes es más o menos pública en algunos aspectos. ¿Se come? Dejá más tiempo comiéndote la torta. ¿Es muy dura? Está un poquito dura. Está un poquito dura. No, hay que cortarla. Esta es la porción. Mirá cómo es por dentro. Es un bizcochuelo. Claro, mirá su bizcochuelo. No, al revés. Estuviste educado y no quise entrarle fuerte. Mirá, adentro es un bizcochuelo. No quiso entrarle fuerte, pero no pudo. No, no está buenísima. Ahora querés ir con tu pregunta. No quiso entrarle fuerte. Perdón, sí, vos también son picantes. Yo trato de hacerla suave, pero viniste vos. La pregunta es la siguiente. Después del trailer quiero que me contesten. Los presentes no conozco la situación de Daniela. Toda gente enamorada. Todos los que están acá son gente enamorada y yo lo que quiero saber es ¿están enamorados y además creen que están con la persona que está allá en el otro extremo del hilo rojo o están enamorados, contentos y van con la duda por la vida? O sea, ¿están enamorados y ya o están enamorados y atentos a la jugada? ¿Vemos el trailer del hilo rojo? Mientras van pensando qué contestar. Sí, es un trailer de 20 o 25 minutos y enseguida contestan. ¡Suscríbete! Anda con papá, Rita. Venga, Rita. ¿Me miran? Un ratito más. Un ratito más, Que se va a levantar, Feli. Te amo. No sé cómo se me ocurre volver a volar. Su habitación y su pasaporte. Gracias. Buenas tardes, señor. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Abril Zagué. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Y tuve dos años buscándote, no sabes las cosas que hice. Yo en tu lugar sí me hubiera encontrado. Mi madre dice que vio entre usted y su novia el hilo rojo. Parece que todos creen que estamos juntos. Vos no me conoces a mí. No tenés ni idea de quién soy. Y yo tampoco te conozco a vos. La única opción es terminar acá. Esto no es real. Sí, somos reales. ¿Nunca pensaste que hubiera pasado entre nosotros? No pienso en lo que no pasó. Yo quiero a mi marido y vos querés a tu mujer. Porque es el amor, ¿no? Sí, las cosas que se hacen por amor. Nunca pensé que podía enamorarme otra vez. me voy a ir. No te vas a ir. Me voy a ir, sí. Tenemos una bronca de más. Nadie te va a querer como te quiero yo. No se puede querer a dos personas al mismo tiempo. No, tranqui. Tranqui. Antes de que me contesten la pregunta que dejé. Estoy transpirando. Lo bien que haces es no voy a ir. Todavía no voy a ir a la pregunta que dejé. ¿Pediente? Porque me nace preguntar algo a propósito de lo que vi. Pero es como los chicos y no se olvidan. No, no me voy a notar. No, es verdad. Los chicos vuelven. Vos me ibas a comprar un cosito. Sí, qué cosas que tienen para eso. Bueno, a lo bestia. Chicos, silencio, por favor. Gracias. No me jodan. Mil veces pasa, no me jodan, pero mil veces pasa que durante cinco minutos parece que es el hilo rojo y al otro día o a la semana decís ¿qué te vi yo a vos? Es como... No me jodan. Hasta llegada el hilo rojo. En la vida porcentaje. ¿Qué te vi yo a vos? De cada diez casos. Qué fe. Qué fe. Qué fe. ¿Qué es un tema para decir tantas cosas? No, te cuento. ¿Qué te vi yo a vos? Había un personaje en un sketch argentino que es extraordinario que Hugo Arana decía ¿pero qué te vi yo a vos? Es un clásico del humor. Hay que empezar a usarlo. Lo pregunto. ¿No querés que vaya a cambiarse el mic? ¿O se fue así? Perfecto. ¿Quieren que me levante y vaya a arreglarme el mic? Sí quieren. El mic. Tranquila, sí. Antes que no. Vamos a esperar para... ¿Para ver la respuesta esa? No, yo voy a averiguar cuando venís que te pregunto vos también. Acá no sopa nadie. No, la pregunta es la siguiente. No digo que sean 10 pero de cada 10 casos ¿cuántas veces de verdad en la vida uno dice esto es hermoso como se dice en las vacaciones que no se corta en Buenos Aires y después resulta que no era para tanto? Y hasta que llegás salí lo rojo. Soy muy precavida yo. ¿Sos precavida? ¿No te pasó mucho? Sí, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? En mi historia porque no es que estuve probando varios hilos y cortando. No, no. Es más, muchas veces veo otras historias y me parece que está muy bien que uno nunca sabe por eso digo no, no sería mi caso. No es tu caso o sea, hablando de hilos tejiste poco. He tejido poco he sido muy exclusiva tejiendo. Sí, sí, sí. Está muy bien. Quizás se probó demasiado muchas veces también con el mismo hilo. Con el mismo hilo. Claro. Vamos de nuevo tejemos de nuevo y así está muy bien. Te envuelvo. ¿Cuántas veces parece que es el hilo rojo y al final decís bueno, qué va a ser que te billo a vos? ¿Qué te billo a vos? ¿Qué te billo a vos? No, siempre estuve de novia y me duraba no era el tema de amor de verano después me volví y ya está. Siempre fui como a apostar me duraron poco pero bueno pero cuando sentiste el amor sí, sí, sí. Era más chica igual es todo distinto pero bueno que no se corte permiso. Que no se corte en Buenos Aires. Benjamín está buenísimo todo, está buenísimo ¿te parece que es amor y después no es amor? ¿Te pasó eso o cuando te pareció que el amor era amor? No, cuando uno siente amor creo que eso uno lo distingue y lo entiende y es difícil cambiar de parecer de la noche a la mañana o sea en mi caso eso eso permanece ¿verdad? Eso se siente Lo que planteas vos es que te vi yo a vos es como por ejemplo claro esa luz del ascensor que realmente te haces así como ¿qué te pasa? Eso es como una cosa más traumática digamos como la luz de la carnicería El amanecer El amanecer el amanecer es terrible pero si hay amor si hay amor entra un tamizador automático y no se ve nada Es cierto es como el celular si hay amor viste que vos pones a editar y a poner filtro me empezás a poner filtro marquito ¿no es cierto? Es un libro de la tecnología vos agarrás a la persona con la que estás y hasta que no la ves linda no No parás Y te digo que podés durar así a veces le largo Claro no hay novio feo hay foto mala hay foto mala claro Bueno La pregunta que yo les hacía es la siguiente Toda gente enamorada ya lo sabemos ¿Ustedes están enamorados y creen que están viviendo ese amor tan el hilo rojo que es el amor que los esperó toda la vida? ¿O están enamorados y van viendo qué onda? ¿Cómo viven? ¿Están mirando mucho a mi empiezo? Sí Yo creo que es el presente absoluto la verdad Siempre uno cuando está en un presente bien con alguien tiende a pensar que es el amor porque si no es está bueno vivirlo así creo pero creo que el hilo rojo sirve un poco para contar esta cosa cuando uno se vuelve a encontrar con otras personas o le vuelven a pasar vuelve a sentir cuestiones que tienen que ver con coincidencias o cosas que empiezan a aparecer en la vida de uno y decís ey pero pará estoy despierto y me están pasando estas cosas creo que el hilo rojo está para eso pero no para estar siempre pensando en esta posibilidad de que estás con alguien unida un hilo porque no sé no para mí El hilo rojo en este programa que parece un hotel media pensión te damos el desayuno te damos el almuerzo un ratito una polenta extraordinaria una cestita después ¿hay cuarto? Tenemos todo todo la dejás picando no tengo no vos también vos también ella es así es auténtica la china la china pero piensa lo que dice pero para que sepamos lo que vamos a comer Santiago ¿qué estás cocinando para todo el elenco? una polenta roja cremosa que arranqué con un sofrito y un pollo al horno bien bien rico chicas no se desesperen ya sé que hay dos que no van a comer pollo solo polenta ¡Genio! ¡Qué servicio! ¡Chete restaurante! Muy personalizado bueno soy como los chicos todos enamorados pero ¿ustedes sienten realmente que lo que les pasa en la vida es como la concreción de la leyenda del hilo rojo decir que esto que están viendo era para mí me esperaba o les parece que van enamorados por la vida y la vida luego dirá ¿querés que arranque yo? no sé estoy tipo será milo rojo no es que llego a mi casa y me dicen chicas no estoy segura todavía estoy viendo boluda creo que es milo rojo pero todavía no estoy muy segura es como lo estoy tirando no pego no no pasó es que esto fue peor pasó sí sí si menos que no te poncharon ¿sabes qué sonó feo? lo voy a salir a bancar ¿sabes qué sonó feo? la manera irónica en la que te miré y por eso dijiste que sonó feo pero fue cool pa' mía sí fue cool pa' mía no sé voy enamorada pero no no sé si es milo rojo no sé ojalá eso lo dirá el destino veamos no sé ¿Benjamín? sí yo creo que bueno yo creo que una manera linda de entender el amor acercarse al amor es cuando uno comprende esa dimensión infinita que es lo que uno siente por los niños por los hijos en este caso que es un amor como debería ser por la pareja desinteresado sin pedir nada a cambio un amor transparente ingenuo sin armas sin estrategia entonces eso de alguna manera es lo que uno le exige al amor al amor en pareja pero es algo que cuesta tarda en llegar porque muchas veces los traumas y las experiencias hacen que uno tenga arma esté protegido esté cubierto sea inseguro entonces si somos capaces de ir sacando todo eso aparece verdad supuestamente el verdadero hilo rojo y el amor puro pero bueno yo me imagino y lo que estamos todos de acuerdo que como que tarda en llegar y aparecer y en y en instalarse verdad para poder vivirlo a mí lo que me gusta parece la película no la vi todavía pero lo que me gusta el planteo de la película y lo que pude pispear hasta ahora viste que en la escuela te enseñan la diferencia entre frontera y límite el límite es ahí de acá para allá y la frontera es como una selva viste ahí en la selva termina un país empieza otro es menos preciso y hay varias fronteras para mí emocionales sobre las que la película cuenta la primera es la que hablábamos al principio al principio calentura amor hay un momento viste donde es una frontera y después te das cuenta cuando sienten ustedes y que cuenta la película que uno se da cuenta que no es cachondés y es enamoramiento como lo sienten ustedes y como lo cuenta la película yo creo que la película perdón pero lo cuenta con el justamente perdón ligando las preguntas y las respuestas el tiempo habla por sí solo son siete años donde este hilo se estira y los personajes no te puedo sacar de encima mío y no te puedo sacar y te quema el cuerpo te quema el alma te quema verdad entonces los personajes arden en preguntas y yo creo que eso eso es lo que de alguna manera legitima el amor ¿no? sí me parece que tratan de volver después de ese encuentro que tienen en Cartagena en una situación idílica donde las condiciones estarían dadas para todo y tienen que preguntarse si van a cumplirlo o no y aparte la película pone en escena un fantasma nadie la tiene atada en el amor digo me parece pone ese esquema digo las dos parejas se preguntan lo mismo nadie la tiene atada en el amor vos podés estar con alguien digo muy bien y se te cruza alguien que te hace empezar a dudar o a mirar exactamente en microscopio a tu pareja y nadie resiste un microscopio en la pareja ¿es así? sí creo que sí ¿es así? el que busca siempre encuentra dices tú me parece no no me parece que que encuentras afuera pero cuando algo te hace empezar a dudar y empezás a pensar che pero es de verdad estamos bien nosotros digo si se te cruza alguien que te empieza a hacer preguntas es como el psicoanálisis ¿por qué podés psicoanalizarte por vida? pues empezaste a hacerte algunas preguntas y lo otro perdón que plantea es que finalmente el amor es un acto de fe es jugar arriesgar y volar entonces si los personajes en este caso los personajes están ahí están llenos de dudas conflictos se contrasta con su realidad con sus respectivas parejas y deciden si quieren o no volar y de eso se trata el último acto de la película que es decir bueno vamos o no vamos sí y aparte ¿por qué vos decís por qué saben si es el hilo rojo o no? porque no pueden volver a retomar la rutina la vida cotidiana pero cuando no podés volver a hacer el mismo y hacer las mismas cosas y que te vuelvan a dar placer y a lo mejor ese libro rojo ahí es complicado ¿no? opina para todos y Solmino Valdés me perdí la pregunta porque fue como te la voy a sintetizar es un debate ya que es un intercambio de opiniones pero está bonito vamos a arrancar por donde la directora mandó que para mí es así estás en pareja sí aparece alguien que te genera una curiosidad en el coco en el cuerpo una curiosidad ¡epa caramba! la pregunta es ese alguien aparece cuando se mira para afuera se mira porque ya estabas más o menos y eso que aparece te viene a dar un certificado que tenías bolonquis que no te das cuenta o puede ser que aparezca alguien que está buenísimo y aunque estés bien ese hilo rojo ese amor te vino a buscar creo que tengo que hablar desde un hipotético caso dale porque no no me pasó nunca nada ni parecido pero creo que en realidad cuando estuve mal y cuando estuve mal bueno se dio por terminado pero también creo que el microscopio no hay muchas parejas que lo resistan para una pareja que tenga un tiempo y también el microscopio después va a ir a la nueva relación que tengas digo Abril y Manuel van a seguir en algún momento también van a tener que poner el microscopio si es que siguen porque no es la respuesta de la película pero es muy difícil para mí la pregunta porque no me pasó no me pasó de verdad y no me hago la sentita no me pasó no me pasó nunca igual tenemos más invitados para que este hilo rojo que suponemos en esta leyenda que existe entre dos personas que vaya uno a saber dónde están se acerca se acorta acorta su distancia si previamente los seres transitamos relaciones y vínculos y aprendizajes previos porque si no es un hilo rojo que tal vez no sé los que yo por ejemplo creo que las almas viven muchas veces y que tal vez es un hilo con el que te vas a encontrar en otra oportunidad en otra vida si no aprendiste o no viviste vínculos anteriores con lo cual todos los vínculos también el de Laura con Manuel fueron fundamentales para que Manuel pueda encontrarse con Abril si yo creo en eso creo aparte que muchas veces uno cuando siente que está mal o en un momento malo ya sea en pareja o donde esté hay algo esperanzador que uno en el fondo sabe que está yendo a un buen lugar si siente que está haciendo bien las cosas pero no bien de portarse bien sino de honestamente en sintonía con su ser vuelvo a la pregunta cuando aparece alguien ese alguien que aparece que te mueve el piso que te gusta viene de alguna manera a denunciar algo que estaba callado y vos no sabías que y te dice en esta pareja las cosas no estaban tan bien como parecían o cuando aparece alguien sencillamente aparece alguien y a lo mejor esa energía nueva esa persona ese vínculo nuevo es tan atractivo por sí mismo que bueno te despierta un interés tal que le gana el interés anterior a mí tampoco me pasó soy bastante cuando estoy de novia con alguien bastante como de esa persona muy 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 pegote como que empiezo como a idealizar esa persona es típico de novelo y caso de la típica mina que cree no pero te contesto mal no no es así es como es como soy muy idealizada y y sé bastante me cuesta ser objetiva o sea vos sos la última la última en darse cuenta no 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 yo no soy negadora y yo veo o sea estoy en el lugar elijo no ver elijo no ver claro no 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 pero con respecto a la persona de otra persona es como que bueno está bien es así soy bastante como aceptar a la persona como es y me cuesta mirar para otro lado nunca me pasó eso de estar muy bien con alguien y mirar para el costado es que si miro para el costado es que ya evidentemente por como soy yo hay algo que no está funcionando ahí aunque esté increíble evidentemente hay algo que está fallando y te mando un beso enorme desde tu perspectiva si pasas porque ya estabas mal en mi caso por como pienso y por mi personalidad sí definitivamente no es el caso de Abril no es el caso de tu personaje no no Abril está muy bien tiene un marido que la ama como es que es muy gracioso que es talentoso la acompaña es tan bárbaro lo mismo que les pasa a ellos es una pareja ya consolidada y todo pero bueno son casos distintos el de Abril y el de la China Abril tiene un hijito que es el que veíamos recién después de los 7 años y Manuel y Laura también tienen hijos Rita sí y es difícil porque en el caso claro de Manuel tiene toda una una presión y una carga social una forma de ver la vida es un tipo conservador entonces esto de alguna manera nada le pasa por encima o sea se mezcla la culpa la angustia pero también darle pie al instinto porque el cuerpo habla o sea yo creo que no todo es conceptual en algún momento en el caso de estos personajes cuando llevan 43 días desde que se vieron la última vez sin dormir es que vos decís bueno o me la juego por este amor o me pego un tiro o sea digo no quiero ser dramático pero en el caso de los personajes pero es una película romántica y estamos hablando del romanticismo y la exacerbación del amor y de cómo estos personajes viven esta situación y yo creo que que claro uno le puede dar muchas vueltas pero finalmente el cuerpo habla y digo el cuerpo como manifestación como instinto pero está bueno lo que decís cómo te das cuenta y lo siento en el cuerpo es como meme no pero en el sentido no lo dije ahora sos vos ahora fuiste vos ahora fuiste vos yo no fui la vez pasada me hice cargo te miré Ralo con lo de tirar no sé qué cosa te miré en esta te juro que no están jugando el truco entre ellos dos y nosotras nos estamos portando muy bien esto es una discusión genérica te das cuenta como las mujeres operan y los hombres somos más bobres y al mismo tiempo bueno no pero yo lo que quería decir no pero es cierto a ver cómo arreglarlo te das cuenta la comida por favor la comida señores ¡Olé! nos seguimos en la mesa vamos para allá ¡Gracias!